Les queremos dar la bienvenida al lanzamiento oficial de los resultados de la primera encuesta BIM de América Latina y el Caribe. Mi nombre es Pauline Enríquez, soy especialista de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID y los estaré acompañando en el evento de hoy. El evento estará organizado en dos bloques. Empezaremos con una presentación interactiva de los resultados de la encuesta y luego tendremos un conversatorio con representantes del sector público, privado y del BID para comentar esos resultados y entender cómo informarán las acciones de cada uno de esos actores a futuro. Antes de empezar, tendremos palabras de bienvenida de parte de la FIC y del BID. Empezamos con las palabras de Sergio Torretti, presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción. Por favor, adelante Sergio. Muchas gracias, queridos amigos, muy buenas tardes. Y en nombre de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, FIC, quisiera saludar a todos ustedes los presentes y agradecer especialmente al Banco Interamericano de Desarrollo por el trabajo conjunto que hemos realizado, el cual se traduce en la presentación de este relevante informe que expondremos hoy. Quisiera agradecer especialmente al señor Sebastián Orrego, coordinador del grupo de trabajo BIM-LATAM de FIC, por su compromiso constante en este importante grupo, el cual demuestra no solo una gran colaboración de los países miembros de FIC, sino también se enfoca constantemente en la promoción y relevancia del uso de la herramienta BIM en los procesos constructivos, teniendo en cuenta hoy, más que nunca, la necesidad de acelerar los procesos que nos llevan a ser un sector más productivo, innovador y sustentable. Este estudio tiene un gran valor para la región, ya que nos ha demostrado que el BIM se está adoptando a un ritmo constante en los países de América Latina. Nos ha demostrado la necesidad de fomentar esquemas de estandarización más regional y nos impulsa a seguir promoviendo instancias de formación, capacitación y orientadas a extraer el mayor fruto posible de esta herramienta. Quisiera reiterar mi agradecimiento a todos los presentes e invitarlos a continuar con estos trabajos colaborativos entre el BIM y FIC. Este estudio es una muestra de que sin duda podemos aprender grandes lecciones y construir juntos un futuro mejor para el sector construcción en nuestra región y para nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Ahora le pasamos la palabra a Rafael Anta, especialista principal y jefe interino de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BIM. Adelante, Rafael. Gracias, Paulín. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un privilegio participar en el lanzamiento de la encuesta BIM América Latina 2020. Antes que nada, quisiera agradecer a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, en particular a su presidente Sergio Torretti y a Sebastián Orrego, coordinador del BIM Forum Latam, por su colaboración para llevar adelante este proyecto que nos convoca hoy. Este es el primer esfuerzo que desarrollamos en conjunto y esperamos que sigan muchos más. Ciertamente, las tecnologías digitales se han convertido en recursos esenciales para la continuidad de la actividad empresarial en un contexto de confinamiento y distanciamiento social y nos ha permitido entender el valor de la digitalización desde la resiliencia. La buena noticia es que durante los últimos meses hemos sido testigos de una digitalización acelerada de las empresas y la sociedad, a una velocidad sin precedentes. En los últimos meses se ha producido una transformación digital equivalente a dos años, lo cual se ha visto reflejado en el crecimiento exponencial de aplicaciones en la nube, comercio electrónico, uso de herramientas de teletrabajo, etc. Les doy un dato. El valor de las acciones de Zoom, que es la aplicación que estamos utilizando ahora en la bolsa del Nasdaq, ha subido 500% en 12 meses. Una de las preguntas que nos hacemos hoy es si este cambio es temporal o permanente y tenemos algunos indicios para pensar que será permanente. Cambia el comportamiento de los consumidores y las empresas adaptan sus procesos e incluso modelos de negocio. Esperamos que esta tendencia siga así y sirva para que la región logre una mayor velocidad de cambio tecnológico, porque estamos muy atrasados cualquiera que sea la forma de medirlo. Tenemos grandes brechas de adopción de tecnologías digitales en comparación con países avanzados en todos los sectores de la economía. Y el sector de la construcción se destaca por ser el menos digitalizado de todos y también por ser uno de los sectores menos productivos. Este bajo nivel de digitalización y la baja productividad, combinados con su importancia económica y social y su potencial para generar beneficios en otros sectores económicos, fueron aspectos esenciales en la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo de priorizar el apoyo a la transformación digital del sector. Así fue como en 2018 lanzamos un programa enfocado en la promoción del uso de BIM en el sector de la construcción. Y desde entonces hemos apoyado las iniciativas nacionales para impulsar la adopción de BIM a través de políticas públicas en países como Argentina, Costa Rica o Uruguay. Hoy, ocho países de la región cuentan con estrategias nacionales y han empezado a trabajar en red. Hemos apoyado la creación de la red BIM de gobiernos latinoamericanos, un esfuerzo colaborativo que busca acelerar los procesos nacionales de implementación de BIM, promoviendo lineamientos comunes y favoreciendo el intercambio comercial de conocimiento. Asimismo, estamos apoyando a instituciones públicas para incorporar BIM en proyectos pilotos en varios sectores y diferentes tipos de proyectos para generar procesos de aprendizaje y efecto demostrativo. Muchos de estos proyectos de inversión cuentan con financiamiento del banco, lo cual nos ha permitido aprender haciendo. Hemos visto grandes avances en la adopción de BIM en los últimos años en la región. La temática se está asentando en las agendas públicas y privadas, como lo demuestran la aparición de planes nacionales y la creación de bid forums a lo largo de la región. Pero aún tenemos mucho camino por recorrer. Los resultados de la encuesta, que se presentará a continuación, nos muestran una percepción positiva unánime del BIM en la industria, pero a la vez destacan retos tales como la falta de demanda, escasez de capital humano con las habilidades requeridas y falta de estándares, factores que frenan una mayor adopción. Para avanzar una adopción profunda e inclusiva de BIM, es decir, que integre a las empresas de menor tamaño necesitamos dos elementos fundamentales, colaboración y datos. En colaboración necesitamos sumar y coordinar los esfuerzos entre actores públicos, privados y académicos, los cuales promueven el uso de BIM desde su ámbito de acción. Esto es clave, como mencionaba hace un momento Sergio, cuando hablamos de estándares para que existan un solo idioma BIM. Datos, la complejidad y magnitud de los esfuerzos requeridos frente a la escasez de recursos disponibles en este contexto de crisis, requiere priorizar acciones. Por eso, necesitamos entender dónde estamos y monitorear los avances para enfocar nuestros recursos. Esta encuesta, que conocerán ahora, combina estos dos elementos y estamos muy contentos de haber tenido a la FIC como socio. Estamos convencidos de que este es el primer proyecto colaborativo de muchos más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rafael. Esta primera edición de la encuesta BIM América Latina y el Caribe fue un esfuerzo colaborativo del Banco Interamericano de Desarrollo y del Grupo Específico de Trabajo BIM Forum Latam de la FIC. La encuesta se realizó a principio de año y gracias al esfuerzo colaborativo de varios de ustedes aquí conectados, se lograron recaudar 750 respuestas a lo largo de 18 países de nuestra región. Para realizar el levantamiento, se contó con el apoyo técnico y la metodología de la consultora Dodge Data & Analytics, lo que permitió obtener resultados comparables no solo a nivel regional, pero también con otras regiones del mundo, tales como Europa y Estados Unidos, donde la firma ya ha realizado encuestas similares. Sin más triángulo, le paso la palabra a Laura Lacasse, consultora externa del BID y autora del informe de resultados de esa encuesta para que nos presente los principales hallazgos de esa encuesta. Adelante la hora. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias Paulín, muchas gracias Rafael y Sergio por las palabras de abertura. Primero quería comentar un poco que para mí es un gran honor y un orgullo no solo haber podido participar del relevamiento y participar junto con la FIC y con el BID de ese esfuerzo que termina hoy en este informe, sino que además es un honor también estar acá y haber tenido la posibilidad de hacer este primer análisis, que no va a ser el único probablemente, y de eso un poco vamos a hablar ahora. Yo voy a estar compartiendo esta versión del informe, algo que todavía no se comentó, pero este informe va a tener dos versiones de presentación. Una es esta, que es lo que estaba comentando Paulín, que es una versión interactiva, ahora vamos a ver un poco por qué es interactiva, y después vamos a tener una otra versión, que es una versión analítica, una versión que va a estar disponible también de manera obviamente libre para todos los interesados, donde sí va a haber un análisis más profundo sobre los principales resultados que estamos alcanzando. Entonces, justamente esta herramienta, y ahora vamos a ver un poco más en profundidad, va a permitir que no exista un único análisis sobre los resultados de esta encuesta, sino que existan distintos análisis que vayan haciendo todos los interesados que puedan acceder a la página donde estos resultados ya son públicos. Así que bueno, primeramente quería agradecer mucho la oportunidad de estar acá, con gente a la que admiro muchísimo y con la cual también me he formado, no solo en temas BIM, sino en temas de la industria de la construcción en general. Bueno, yendo ahora sí más a los análisis, nosotros tenemos este informe, que como comentaba, está disponible ya en la página de la FIC, en donde lo primero que vamos a tener es, bueno, la típica ficha técnica que nos va a comentar cuáles son las características del relevamiento, cuándo se realizó, cuántas empresas nosotros tuvimos, y sobre esto hay una primera cuestión que es interesante. Este relevamiento es la primera vez que nosotros, a nivel regional, hemos podido ejecutar un único cuestionario, a nivel, como les decía, regional. Nosotros estamos, como se ve acá en este mapa, desde México hasta Tierra del Fuego, o hasta Argentina, haciendo un mismo cuestionario y siendo respondido ese cuestionario por todas las empresas de la industria de la construcción de manera simultánea. Entonces esa es una primera cuestión que creo bien interesante a destacar. Y ahí también una otra cuestión es entender dentro de esa encuesta a quién en algún punto le fuimos haciendo preguntas, sobre quién hablamos a la hora de entender las cuestiones vinculadas al trabajo en BIM. Y en ese punto nosotros lo que intentamos en la encuesta es hacer un relevamiento amplio que nos permitiese tener una mirada lo más próxima al panorama general de la región, entendiendo que nosotros en nuestra región tenemos empresas muy diversas y que nuestra industria es una industria muy diversa. Nosotros tenemos empresas, como se ve acá en el gráfico de encima, de varios perfiles de especialización. Nosotros tenemos empresas que se dedican al desarrollo comercial, a la generación de nuevos proyectos, pero que también construyen, empresas que se dedican también a la construcción, pero lo combinan con el actuar en la etapa de diseño, de la generación de diseños constructivos. Pero también tenemos empresas que solo construyen, empresas que solo diseñan, o empresas que solo desarrollan. Y nosotros tuvimos la intención de preguntarles a todas ellas sobre BIM. No apenas quedarnos con las empresas de diseño, no apenas quedarnos con las empresas de construcción, sino tener un relevamiento amplio sobre estas realidades. Y también les preguntamos a empresas de distintos tipos de proyectos, para entender cómo es que las empresas que se dedican, por ejemplo, a los segmentos de edificaciones, o las empresas que se dedican al segmento de infraestructura, están entendiendo, se están vinculando, con esta nueva metodología de trabajo. Y acá un punto que sí también me gustaría traer, para entender cuál es el marco en el cual se da este relevamiento, es que este relevamiento no es un relevamiento de adopción, no es un relevamiento en donde nosotros podamos tener una conclusión del tipo sin X por ciento de las empresas de América Latina usan BIM. Sino que nosotros tuvimos una intención diferente, que es la intención de obtener informaciones sobre cómo las empresas que usan BIM, usan BIM, y cómo las empresas que no usan BIM ven el fenómeno del BIM, lo entienden, lo perciben, o qué es lo que hacen en relación al crecimiento de esta metodología de trabajo como dentro de la industria. Entonces, como ustedes verán acá, nosotros lo que analizamos es un conjunto de empresas que son usuarias de BIM, que trabajan con esta metodología de trabajo, y también un conjunto de empresas que no lo hacen. En total nosotros tenemos aproximadamente 740 y poquitos casos válidos para el análisis, un verdadero récord que excedió las expectativas de muchos de nosotros, y que nos permitió dialogar de manera directa, no con todas las empresas del sector, sino con aquellas empresas que ya tenían algún grado de conocimiento sobre qué significa la metodología BIM. Acá van a ver que dentro de las preguntas tampoco está esa típica pregunta de ¿Usted conoce BIM o no conoce BIM? Porque justamente lo que nosotros hicimos fue tratar de dialogar con empresas que ya tuvieran algún conocimiento sobre esta metodología. Y nuevamente con esta cuestión de las empresas aparece otro fenómeno u otra dimensión particular de este relevamiento que es interesante poner en consideración, que es que es un relevamiento orientado específicamente a empresas y no a profesionales. Y eso también nos da algunas diferencias, tal vez con otros relevamientos que se realizaron a nivel nacional, y que eso también nos da algún diferencial a la hora de comparar los resultados de esta encuesta con alguna otra encuesta que se haya realizado a nivel nacional. Y justamente la idea fue poder entender el avance o el desarrollo de esta metodología BIM entendiéndola ahora sí como una metodología de trabajo que se da sobre todo a nivel de las organizaciones. Ahora bien, ¿cuáles son, después de todo este preámbulo, vamos a ir a analizar algunos de los resultados? Esto es una primera exposición en donde vamos a entender cuáles fueron las respuestas y cuál es el análisis que nosotros estamos haciendo sobre esas respuestas. La verdad, la encuesta es muy amplia, tiene muchas dimensiones, tiene dos grandes partes, como se veía un poco en la primera parte, tiene una gran parte de usuarios, que es esto que yo les estoy mostrando acá, voy a bajar un poco para que se vea cuáles son todas las dimensiones de preguntas que nosotros les hicimos a los usuarios, donde básicamente les estamos preguntando sobre su experiencia, les estamos preguntando sobre las estrategias que han seguido a la hora de implementar BIM, sobre el uso de estándares, sobre sus beneficios, o sobre los beneficios percibidos, sobre los factores que consideran que impactan, sobre los beneficios del trabajo en BIM, sobre el trabajo con contratistas y otros subcontratistas, y sobre sus perspectivas e inversiones. Otro tanto hicimos sobre los no usuarios, para no marear, eso lo voy a mostrar a continuación, pero lo interesante sí es que entiendan, ustedes cuando empiecen a bucear en esta herramienta, es que tenemos estas dos grandes partes con sets de preguntas diferentes, obviamente a una empresa que ya se encuentra trabajando en BIM, se le hace una característica de preguntas, diferente a una empresa que aún no trabaja en esta metodología. De todo este universo de preguntas, que como ustedes ven, o de respuestas en este caso, que como ustedes ven es amplio, en esta presentación vamos a abordar apenas una parte, justamente para no extender mucho la presentación, y para dejarles a ustedes también la posibilidad de analizar, cada uno en la comodidad de su hogar, el restante de los datos, que como siempre, como ya comenté antes, está totalmente abierto al público interesado. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas cuestiones que nos interesó traer al grupo de trabajo como disparadores para empezar a conversar sobre estos datos, o sobre estos resultados el día de hoy? En primera instancia, una de las cuestiones más interesantes fue tener un primer panorama sobre el grado o la antigüedad o la trayectoria de las empresas que actualmente están trabajando en VIME en la región. Nosotros teníamos, obviamente, algunas ideas sobre cuál podía ser esa trayectoria, pero también obtuvimos una suerte de pirámide, que podríamos decir, una suerte de pirámide poblacional que nos marca dos cosas bastante interesantes. En primera instancia, una cosa que para nosotros resultó interesante fue analizar a estas empresas que podríamos llamar del tope de la pirámide poblacional del trabajo en VIME, que son las empresas que tienen cinco o más años de experiencia. Nosotros tenemos aproximadamente casi un 30% de las empresas que participaron de este relevamiento que tienen más de cinco o más años de trabajo en VIME. Es decir, son empresas que uno puede suponer tienen rutinas de trabajo consolidadas, tienen cierta expertiz, como se suele decir, y en ese sentido podríamos llamar competitivas en el trabajo en VIME, o por lo menos con un histórico de aprendizaje en el trabajo con esta metodología. Pero simultáneamente tenemos un gran porcentaje, prácticamente un 40% de empresas que tienen hasta dos años, o sea, entre uno y dos años del trabajo en VIME. Y esto es anterior inclusive a la pandemia, porque nuestro relevamiento terminó justo antes de la pandemia iniciar como un fenómeno global. Entonces, en ese sentido nosotros vemos que VIME, si bien tiene una suerte de un conjunto de usuarios experimentados en nuestra región, que son empresas con gran capacidad y experiencia, también tiene un conjunto de, podríamos llamar, de nuevos adoptantes, es decir, empresas que uno puede suponer se sienten atraídas o comienzan a trabajar de manera reciente con esta metodología de trabajo, lo que da también, podríamos decir, una suerte de vigor al crecimiento en la adopción de esta metodología de trabajo, que era un poco lo que el ingeniero Torretti estaba comentando al inicio de su alocución, ¿cierto? Cómo esta dinámica comienza a tomar un nuevo impulso durante los últimos años. Ahora bien, estos datos de trayectoria son muy interesantes cuando uno los piensa en combinación con el resto de los indicadores sobre experiencia y usos de BIM, como uno podría pensar que es el indicador de tipos de uso. Nosotros ya a esta altura todos entendemos que el uso de BIM como metodología de trabajo puede ser aplicado a la ejecución de distintas tareas y esas tareas se suelen llamar de tipos de uso BIM, tareas que pueden estar agrupadas dentro de las etapas de diseño, de las etapas de planificación, de construcción y de operación y mantenimiento. Históricamente, y esto se ve en la mayor parte de los trabajos sobre BIM, las etapas de diseño son las etapas que concentran el mayor uso de BIM. ¿Por qué? Porque en estas etapas es donde aparece todo aquellos usos de BIM vinculados, por ejemplo, a la visualización. Y acá empiezan a aparecer algunas de las ventajas de trabajar con esta herramienta que, como decía Pauline, es interactiva. Porque uno lo que puede hacer es, con esta herramienta de la flechita para abajo, que se llama Drill Down, hacer, digamos, inmersivo, uno lo que puede hacer es ver qué es lo que hay dentro de diseño haciendo clic. Estas cosas no siempre funcionan bien, así que le vamos a dar cinco segundos para que recalcule todo. Pero lo que uno ve acá es que justamente cuando uno entra dentro de esa gran fase de diseño aparecen los usos más típicos y tradicionales de BIM como la visualización durante la etapa de diseño, la coordinación espacial o coordinación 3D, las tareas de revisión y las tareas vinculadas al diseño o de, disculpen, a la elaboración de informes de conflicto e interferencias. Como ustedes van a ver acá también, bueno, esto lo dejamos ahí. Entonces, este es un poco ese indicador. Pero además, estas preguntas sobre tipos de uso BIM nos permiten entender otra dimensión sobre cómo se está utilizando esta metodología de trabajo que es este indicador de cantidad de usos BIM. Y ahí podemos ver en una pirámide qué tan diversificado es el trabajo en BIM. Porque uno puede tener una empresa que utilice modelos BIM que uno puede pensar es una empresa que más que trabajar en BIM como metodología utiliza herramientas de software BIM para elaborar determinadas fases de su trabajo, por ejemplo, para hacer solo comunicación del diseño, hacer una comunicación 3D. Entonces, ahí lo que uno puede ver es que las empresas de la región tienen un uso bastante diversificado de BIM. Nosotros tenemos aproximadamente un 50%, o sea, la mitad de nuestras empresas que participaron del relevamiento utilizan BIM para 7 o más de las tareas de los 23 usos BIM listados en las categorías clásicas como la que puede ser la de Penn State y la de la que bueno, el equipo de Carolina con Carolina en la conducción elaboró a la hora de elaborar el estándar Plan BIM Chile. De esas 25, una buena parte de nuestras empresas utiliza más de un tercio con lo cual nos da cierta noción, cierta idea de que los usos BIM son bastante diversificados. En términos de los estándares de trabajo que es otro punto bastante interesante para analizar lo que nosotros tenemos es que una mitad de las empresas de nuestra región utiliza estándares de trabajo internos y utiliza estándares de trabajo que están de manera casi exclusiva desarrolladas para la empresa mientras que apenas un 23% utiliza o se basa en estándares externos en estándares comunes que ayudan a construir como se mencionaba un poco en el inicio estos lenguajes comunes estos lenguajes que ayudan a aproximar a las distintas empresas que están vinculadas a proyectos puntuales. Una mención aparte y creo que esto un poco va a ser fruto de la reflexión posterior es que un 20% o sea una de cada cinco empresas usuarias BIM que participó de este relevamiento trabaja en BIM pero no usa estándares y ahora vamos a tratar de analizar un poco qué significaría esto de trabajar en BIM pero haciéndolo sin estándar porque ahí lo que nosotros podemos aprovechar es otra herramienta muy interesante que tiene esta plataforma que es la posibilidad de cruzar datos entonces si nosotros vamos acá a entender qué es lo que pasa por ejemplo con las empresas que no utilizan estándares nosotros cuando uno hace clic en esta herramienta lo que ocurre es que toda la base de datos empieza a filtrar y los gráficos se recalculan para considerar solamente a esas empresas entonces acá lo que nosotros vemos es cómo cambia el panorama cuando uno analiza exclusivamente aquellas empresas que formaron parte de la encuesta diciendo que utilizan BIM pero que trabajan sin estándares y ahí nosotros vemos varias cosas primero que nosotros tenemos una altísima proporción de estas empresas recién llegadas al BIM podríamos decir con bajísima trayectoria trayectoria de uno o dos años es casi dos tercios de estas empresas que trabajan en BIM pero dicen no utilizar estándares tenemos también un uso muchísimo más concentrado en las tareas de diseño y un bajo nivel de diversificación de usos casi la mitad un poquito más utiliza BIM en hasta tres tipos de usos diferentes claramente vinculados a estas etapas más iniciales del trabajo con modelos BIM que es la utilización de los software BIM para hacer comunicación de diseño o para hacer validación de diseño pero tenemos otro dato también que es muy interesante combinado el bajo nivel de trayectoria la baja diversificación de usos la alta concentración en diseño vinculados con esta idea del trabajo sin estándares que es cómo es que las empresas perciben o auto perciben su nivel de experiencia en BIM y acá tenemos que buena parte de esas empresas perciben que tienen un dominio básico o moderado de la metodología de trabajo si ustedes ven acá cuando ustedes pasan por arriba de algunos de los elementos de los gráficos va a aparecer este desplegable que están viendo en pantalla que este desplegable trae varias cosas en principio trae cuál es la variable que se está viendo que es el dominio de BIM el porcentaje de empresas que respondieron eso que sería un 60% y una pequeña interpretación esa pequeña interpretación que va a ayudar a poner este dato en contexto en donde acá por ejemplo lo que nosotros vemos es que este porcentaje mide la auto percepción de experiencia que las empresas manifiestan como respuesta en el cuestionario y acá vemos una cosa que es bien interesante porque a veces se coloca como que los niveles de percepción o que las preguntas vinculadas específicamente a identificar la percepción sobre la experiencia son preguntas que no aportan muchos datos útiles porque a veces por ejemplo las empresas pueden falsear un dato y lo que uno ve cuando mira este tipo de resultados es que en realidad existe una correlación bastante fuerte las empresas que tienen un bajo nivel de diversificación de usos BIM o sea que usan BIM para ejecutar tareas muy puntuales que esas tareas generalmente están vinculadas a la etapa de diseño que trabajan BIM pero no utilizan estándares y que tienen una baja trayectoria dicen que tienen un dominio muy básico de la metodología o sea auto perciben que tienen un dominio muy básico y que en ese sentido existe mucho margen para sensibilizar esas empresas a capacitarse a trabajar a profundizar su nivel de dominio en el uso de esta metodología de trabajo bueno esto es apenas una parte de lo que se puede ver trabajando en esta herramienta lo último que voy a referirme es de esta parte ya voy pasando antes de que los organizadores me saquen del aire ya voy pasando a mostrar apenas una otra parte muy cortita que es la pregunta sobre es una pregunta bastante también usual en las encuestas BIM que es la pregunta sobre los beneficios uno no solo le interesa entender cuánto se usa de una metodología de trabajo o para qué se usa una metodología de trabajo o cómo se usa qué serían los estándares sino que a uno también le interesa entender cuáles son los beneficios que las empresas que están trabajando en esta metodología obtienen sobre ella bueno y en este punto yo creo que surgen datos muy interesantes porque acá uno lo que ve también es una suerte de pirámide donde la mayor parte de las empresas perciben que tienen bastante más por ganar o sea tenemos una mitad de las empresas que dice obtener apenas una fracción del valor total que ellas entienden que podrían obtener del trabajo en BIM y un otro 40% de las empresas que dicen obtener mucho valor pero que aún podrían mejorar un poco su performance y ahora qué pasa cuando volvemos a mirar estas empresas que tal vez tienen una menor trayectoria o que no utilizan estándares digamos que son de este grupo que veníamos analizando un poco antes bueno y ahí vemos como los resultados son bastante menos favorables tenemos un porcentaje de empresas mucho mayor que dice no percibir ningún beneficio en el trabajo con esta metodología y una concentración bastante más grande también entre aquellas que perciben apenas o que logran capturar beneficios que alcanzan apenas una fracción de lo que ellas mismas identifican como beneficios totales de esta metodología entonces si bien este tipo de trabajos no son trabajos de digamos de causalidad de A entonces B de no trabajan con estándares entonces acontece tal cosa si lo que uno puede identificar a través de estos trabajos es que existen ciertas relaciones la relación entre las trayectorias de trabajo la relación entre las diversificaciones de los tipos de uso una relación con el uso o no de prácticas estandarizadas de trabajo y claramente una relación entre todo eso con la capacidad de las empresas de obtener beneficios a partir del trabajo con esta metodología bien ahora para cerrar lo último que voy a mostrar es un pequeño pantallazo sobre qué es lo que pasa a nivel de los no usuarios porque hasta ahora solo estuvimos dialogando con aquellas empresas que utilizan esta metodología de trabajo pero nosotros también procuramos entender cuáles son las actitudes los motivos para no implementar BIM las acciones orientadas para implementar los impulsores y barreras y las percepciones de mercado entre aquellas empresas que no utilizan la metodología BIM pero que la conocen ¿cierto? de vuelta no estamos entre estas en este conjunto de encuestas donde nosotros consideramos empresas que no tienen conocimiento sobre BIM bueno y en este punto probablemente la cuestión más significativa es que entre aquellas empresas que conocen la metodología BIM pero que aún no la utilizan la actitud es abrumadoramente positiva esta actitud tiene que ver con cuál es la orientación si es una empresa que no utiliza pero evalúa utilizar o que está activamente generando alguna acción orientada a implementar BIM entonces todas esas empresas son casi la totalidad de este conjunto de empresas que conocen pero no utilizan BIM los principales motivos fueron adelantados en la locución de Rafael hablando un poco sobre la falta de demanda como uno de los principales motivos para no implementar BIM la falta de talento local la falta de capacitación y en ese sentido nosotros lo que podemos trabajar es en entender cómo avanzar sobre estos puntos que las propias empresas que tienen una actitud positiva en relación a BIM pero que aún no la incorporan dentro de sus rutinas de trabajo identifica como los principales motivos que la llevan a decidir aún al momento de la fecha no adoptar esta metodología de trabajo y ahora bien ahí nosotros tenemos otro escenario que es el escenario de las empresas que ya están intentando adoptar BIM y a esas empresas les hicimos otras preguntas bastante interesantes que son preguntas que se vinculan a entender bueno qué es lo que hacen las empresas que quieren implementar BIM porque eso es una otra gran pregunta cuando una empresa quiere implementar BIM digamos a qué puerta recurre y ahí lo que nosotros tenemos es que abrumadoramente las empresas se vuelcan a tratar de capacitarse y esta capacitación puede ser bien diversa acá nosotros tenemos la capacitación nosotros la hemos clasificado en función de quién es digamos la organización que organiza los cursos de capacitación pero ahí lo que nosotros tenemos es que fuertemente en tanto las empresas identifican que el comienzo en el trabajo con esta comienzo a trabajar con esta metodología es un tema fundamentalmente vinculado también al desarrollo de capacidades las empresas se vuelcan a tratar de generar esas capacidades justamente que le permita comenzar a trabajar con esta metodología bueno en definitiva y con esto para cerrar lo último que me interesaba traerles el día de hoy para dejarles ahora sí la posibilidad de que ustedes buseen en estos datos de manera individual era cuáles son las percepciones sobre el mercado que estas empresas no usuarias tienen porque eso nos marca un poco la posibilidad de salir de la foto o sea de esta foto que sacamos en febrero de este año y poder ponerla un poco en dinámica ¿por qué? bueno porque en definitiva lo que nosotros tenemos es que estas empresas ¿qué es lo que ven sobre el mercado? bueno las empresas que hoy o que en ese momento cierto que después de la pandemia algunas cosas deben haber cambiado pero las empresas que en aquel momento conocían sobre la metodología y tenían esta actitud positiva lo que veían era que el uso tanto entre competidores tanto entre sus competidores como entre sus clientes era un uso bastante bajo de BIN ¿qué quiere decir esto? que las empresas casi la mitad de las empresas que son estas barras amarillas que están acá veía o percibía que entre sus competidores menos del 15% usaba BIN y que otro 33% de las empresas pensaba que entre sus competidores ninguno estaba usando BIN y una cosa muy parecida entre clientes entre sus clientes el 50% de las empresas pensaba que el menos del 15% de sus clientes utilizaba BIN y que un 33% no lo estaban usando de manera básica ¿cierto? entonces esto en algún punto lo que nos da a entender es bueno cómo es que se compone esa matriz de decisión vinculada un poco con la falta de demanda o vinculada un poco con esta actitud de querer implementar BIN pero retrasar la decisión de capacitarse o de adquirir licencias o de recurrir a una consultoría de implementación BIN tiene que ver un poco con esa caracterización sobre el mercado pero cuando a esas mismas empresas se les pregunta no ya cuál es la situación de febrero 2020 sino qué es lo que va a pasar dentro de los próximos cinco años lo que nosotros vemos es que la amplia mayoría piensa que el papel de BIN en los próximos cinco años va a ser elevado o muy elevado que quiere decir que lo que nos da en algún punto es una perspectiva de cuál va a ser la trayectoria futura y que en ese sentido en esa trayectoria futura se ve un papel mucho más protagónico de BIN del que las empresas veían en el momento de la elaboración de la encuesta y que en ese sentido explica un poco esa perspectiva favorable que deja de ser apenas una perspectiva sobre BIN o una actitud sobre la potencialidad de cambiar su metodología de trabajo y pasa a ser más una percepción sobre cuáles son las condiciones de mercado que estarán vigentes en los próximos años bueno esto es un poco el panorama de los datos lo último que no les comenté pero que está disponible también para todos los que quieran hacerlo es la posibilidad de filtrar todos estos datos tanto por tipo de proyecto para entender qué es lo que pasa con estas informaciones en las empresas que se dedican a edificaciones o a los proyectos de interiores y qué es lo que pasa con las empresas que se dedican a obra de infraestructura e industriales lo mismo por segmento de actuación si son empresas que están vinculadas a los segmentos de diseño de desarrollo de construcción y lo mismo con país con país la única salvedad que nosotros tenemos que hacer es que si bien todos los datos que están acá graficados corresponden a la totalidad de los 18 países que formaron parte de la encuesta los resultados particularizados en este filtro solamente están disponibles para aquellos seis países que tuvieron la mayor cantidad de casos válidos que tiene que ver básicamente con una cuestión de metodología una cuestión estadística que nos permite entender cuáles son los mínimos casos necesarios para poder realizar estos cruces sin perder la validad de los datos mostrados así que bueno con esto me retiro y los invito a entonces acceder a los datos de la encuesta y hacer sus propios cruces y análisis sobre la información colectada así que bueno muchas gracias muchas gracias a todos Paulín la palabra vuelve contigo muchísimas gracias Laura por esta muy rica presentación y muchas gracias a tu perro por acompañarnos les recordamos que los resultados dinámicos ya están disponibles en la página de la FIC FIC.LA en español inglés y portugués y que pronto les llegará un link a su correo electrónico para que puedan descargar el informe ahora seguiremos con las reacciones de varios expertos del sector el conversatorio a continuación será moderado por Sebastián Orrego coordinador del BIM Forum Latam agradecemos a los participantes de ese conversatorio Carolina Soto en su calidad de presidenta de la red BIM de gobiernos latinoamericanos Victoria Cunningham directora de productividad y sustentabilidad de la Cámara Colombiana de la Construcción José Daniel Vargas coordinador de BIM Forum Costa Rica y Claudia Sosnavar especialista de la división de competitividad tecnología e innovación del BID Sebastián adelante Muchas gracias Paulín muchas gracias a todos los que se han conectado en esta tarde en este mediodía en algunos lugares de América para ser parte de este momento tan importante para el banco y para la federación de poder presentar públicamente los datos de este esfuerzo conjunto que se ha realizado durante varios meses que significó tomar el pulso a BIM en nuestra región Los participantes de este conversatorio de este encuentro son muy conocidos en todo el continente están trabajando en sus respectivos países trabajando regionalmente ya lo hizo Paulín pero vamos a omitir una presentación más profunda pero sí me gustaría tomarme dos segundos para contarles que este BIM Forum Latam que es parte de la Federación Interamericana está conformado por todos los países que componen la federación que son en total 18 de 19 cámaras 19 cámaras de 18 países pero que más estrictamente hablando está participando Perú Venezuela México Bolivia Colombia Ecuador Uruguay Costa Rica Chile Panamá Brasil y República Dominicana no están en orden alfabético están en orden de Whatsapp que vendría a ser quien nos rige hoy así aparecían en el grupo de Whatsapp y quería mencionar que ellos han sido los respectivos dirigentes de cada cámara de la construcción han sido los principales motivadores y la gente que se ha esforzado por llevar la encuesta hasta los puntos más recónditos del continente también agradecer a la Federación por el apoyo que nos dio en la persona de don Sergio Torretti su presidente de Alberto Ávila su secretario de José Luis el ingeniero Ricardo Platt que fue con quien surgió este grupo en su presidencia en la Federación y obviamente tengo que agradecer a mi jefe el ingeniero Fernando Lago que está conectado y es el que me permite que dediquemos tiempo a este tipo de emprendimientos latinoamericanos hecha esta presentación casi familiar quisiera darle la palabra ahora a Claudia Sosnavar Claudia por parte del banco y preguntarte hemos trabajado un montón durante los últimos dos años en este en este trabajo conjunto de toda esta información que va surgiendo de toda esta información que hemos relevado vos que crees que impacto crees que va a tener esta información en BIM en Latinoamérica hola Sebastián muchas gracias por la invitación hola a todos buenas tardes es verdad llevamos dos años trabajando y ahora lo contó Laura tan rápido que yo decía bueno no parece que ya han sido dos años parece que ha sido todo súper fácil y la verdad que ha sido un desafío levantar data estandarizada de tantos países de América Latina el trabajo ha sido súper intenso y eso que fue antes de la pandemia pero creo que el resultado ha sido muy rico nos permite por primera vez tener datos comparables a nivel latinoamericano y esto es una diferencia enorme cuando uno quiere pensar no solo en el diseño de política pública sino también en la identificación de oportunidades de colaboración entre privados y públicos con privados por un lado yo creo que escuchando lo que mencionaba Laura que cuando nosotros hacemos un zoom en un país siempre se pone en foco en la importancia del talento en la importancia de los estándares pero ver que desde el lado de las empresas también esto es percibido como algo crucial para empezar el trabajo en BIM o para asentar el trabajo que vienen haciendo en BIM creo que es muy importante y te abre la posibilidad de trabajar de manera sinérgica entre varios países entonces yo creo que tanto el esfuerzo de BIM Forum desde el lado privado como la red de gobiernos latinoamericanos que trabaja con BIM que va a presentar Carolina creo que se beneficia mucho de estas visiones regionales y identifica posibilidades muy concretas de colaboración pero pienso que además hay otro tema que tiene que ver con importancia en la agenda de política pública de promover en este caso la adopción específico la adopción de BIM en general la adopción de tecnologías digitales te diría como palanca transformadora de la productividad de la región y creo que muchas veces es cuando uno se sienta hacer la propuesta a los ministros de Hacienda tradicionalmente uno tiene que ir siempre con datos y uno tiene que ir siempre con la posibilidad de poder demostrar que esto sirve que tiene un impacto positivo que las empresas lo están considerando como algo que trae beneficios todavía hay retos por lo que vimos en la encuesta en la medición del ROI del retorno sobre la inversión en BIM pero en los mercados más maduros vemos que esto sí se está produciendo y es el tipo de dato de mensaje que uno puede llevar a los ministros de Hacienda si de verdad están pensando ahora en época de restricción fiscal dónde puede haber ganancias de eficiencias para el sector público entonces pienso que para cualquiera de los que estamos trabajando y que pensamos y creemos en la transformación digital como un medio para poder lograr fuertes eficiencias en el uso de los recursos del sector público y del sector privado esto trae datos muy importantes y por último esta idea de estandarizar la información que nosotros somos muy conscientes que no es fácil desde el banco trabajamos en muchos esfuerzos similares pero yo creo que nos abre la puerta a pensar como región si esto es un esfuerzo que nos sirve para hacerlo de manera periódica y si a lo mejor hay una ventaja en empezar a pensar en las encuestas que se están haciendo a nivel nacional uno puede pensar pueden empezar a pedir cierta estandarización para eventualmente tener no solamente una encuesta regional que haga tanto tiempo sino también cada vez más datos de encuestas nacionales estandarizados esto en el mundo de la innovación es muy común los países utilizan metodologías que establece por ejemplo la OCDE pero a lo mejor en este tema tan particular puede haber un esfuerzo interesante para jugar de parte de las cámaras y los gobiernos en trabajar en empezar a generar este tipo de datos comparables que pueden ser tan útiles muchas gracias Claudia creo que todos nos quedamos con la idea de que la encuesta va a poder convencer a los ministros de Hacienda de que efectivamente motiven bien no sé si está conectada Victoria de Colombia porque no me aparece en el listado Victoria decime hola para para saber que estás no creo que no está por eso no la encontraron vamos a saltear el momento de Victoria y vamos a pasar a Carolina Soto en su rol de presidenta de la red VIM Gobierno Caro pudiste ver el relevamiento probablemente cuál es tu apreciación sobre estos datos que hoy estamos mostrando a partir de lo que ustedes ya conocen en la red de gobierno que vienen trabajando también juntos hace varios años en común y bueno hola a todos y gracias por la por la invitación gracias por estar por invitarnos a estar en este panel como red VIM de gobiernos latinoamericanos efectivamente yo creo que hay varias capas para responder esa pregunta yo creo que lo primero es entender que siempre es bueno y como lo dice Claudia tener números para justificar las medidas que se están tomando porque todos sabemos que cambios como el VIM son cambios que cuestan tiempo plata esfuerzo y recursos que son siempre escasos y por lo tanto siempre es una ayuda este tipo de trabajos para impulsar y darle fuerza a lo que se está impulsando desde cada país y desde la red se está tratando de apoyar en Latinoamérica así que en ese sentido es muy bueno tener estos números es difícil obtenerlos hoy día nosotros desde el lado de la red no nos hemos embarcado en este tipo de análisis creemos que es buenísimo que que el que los BINforum y la FI que apoyamos por el BID estén embarcados en este en este tipo de iniciativas de medición porque son datos como decía que nos van a ayudar nosotros desde la red no lo tenemos y no tenemos planificado tampoco hacer ese tipo de mediciones creemos que es muy bueno que distintas partes de la industria vayan tomando distintas tareas y se complementen y no se repiten repitan o dupliquen los esfuerzos ahora por otro lado respecto de los resultados que van saliendo creemos que son bastante elocuentes respecto de cosas que pasan con el BIN y bueno y cosas que pasan en general con las encuestas de autoevaluación las empresas y eso lo hemos visto nosotros en encuestas en Chile encuestas en otros países respecto de BIN incluso en Estados Unidos las empresas o las organizaciones tienden a autoevaluarse más optimista y positiva que positivamente que el que el termómetro que uno ve realmente cuando va a hablar con los gobiernos cuando va a hablar con las organizaciones al momento de pararse frente a esa encuesta puede ser una cosa humana a todos nos pasa creer que estamos mejor y quizás optimistamente indicar que estamos mejor quizás de lo que estamos entonces si bien a primera vista empiezan a aparecer números que son bastante positivos y alentadores en un segundo clic uno empieza a ver cómo realmente eso va decantando y empiezan a aparecer cosas como algunos de los gráficos que mostró Laura entonces empiezan a ver que cuando se le empieza a preguntar de los usos empiezan a aparecer una cantidad de usos que claro uno dice oye usan BIM para 15 cosas distintas o para 10 cosas distintas pero en verdad esos usos no son 10 son 2 o 3 dichos de distintas maneras o acciones dentro del mismo uso entonces uno empieza a ver que en realidad la madurez de las empresas en general en nuestra región es más baja de lo que se querría estamos trabajando en eso todos es un trabajo lento por lo tanto lo que hay ya es un gran logro y hay que reconocerlo y es un esfuerzo de esas empresas es un esfuerzo de la academia de esos países es un esfuerzo del gobierno no hay que minimizarlo pero hay que ser crítico también en mirar esos números y en el doble hay que entender que esas empresas que están diciendo a veces que tienen una expertise alto que cuando uno empieza a escarbar un poco más se da cuenta que en verdad quizá al final están usando muchas veces BIM como un 3D para hacer renders para hacer coordinación para hacer los informes de la coordinación que al final son prestaciones bastante las más bases y básicas del BIM y entonces ahí es donde hay que entrar con apoyo desde las tres áreas academia industria gobierno para que eso vaya subiendo para que ese uso de BIM vaya mejorando y con eso los beneficios vayan aumentando porque cuando uno ve también Laura mostró los beneficios y al final todas esas empresas que dicen usamos un montón BIM después resulta que cuando uno empieza a ver los beneficios que ellos mismos declaran o el retorno de inversión que ven no es tanto entonces uno dice chuta si una empresa está usando el BIM tan a full hace tantos años en general quizá debiera ya tener mucho más medido y mucho más capturado el beneficio del BIM y cuando uno empieza a ver que más 50% o dependiendo de donde uno haga clic empieza a cambiar el número donde se hace el foco pero en el fondo un gran porcentaje no está habiendo un gran retorno de inversión y ahí es donde hay que entrar a reforzar donde hay que entrar a apoyar y este claramente es un dato que nos va a ayudar a eso y es un trabajo que tiene que ser hecho en conjunto y esta iniciativa de hacer la encuesta y reunir a las personas que están hoy día hablando y todos los que están porque tiene un público increíble hay 231 personas todos los que están hoy día también claramente este tema les interesa y creo que es un esfuerzo en conjunto de todos para que los usuarios de BIM vayan aumentando pero también el cómo se está usando BIM y el retorno y los beneficios que se están obteniendo de usar BIM vayan creciendo también porque es un esfuerzo alto moverse al BIM y por lo tanto tiene que estar justificado en la medida en que se va avanzando y se van obteniendo beneficios y lo último que quería decir respecto a eso también llama la atención número por ejemplo cuando se ve cuáles son las medidas que van a tomar las empresas que no están usando BIM obviamente son las empresas que no están usando BIM no tienen por qué saber cómo partir pero ahí uno echa de menos estrategia que no aparezca la estrategia está bien súper bien porque aparece capacitación primero pero ahí habrá que ver si las organizaciones en general y aquí no quiero decir solo las empresas los gobiernos también pasa mucho que si se van a atacar a la capacitación sobre un software o la compra de licencias vamos a ir de nuevo por un camino que nos va a llevar mucho más lento a los beneficios entonces creo que ahí también tenemos que poner ojo que no salga relevado que hay que poner foco en la estrategia para los que no están implementando o incluso para los que están partiendo la estrategia de cómo se implementa BIM a nivel gobierno a nivel empresa tiene que ser lo primero porque si no sabemos para qué lo estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer no vamos a llegar a puerto o nos va a costar mucho llegar muchas gracias Caro creo que ahora está Victoria Cunningham de Camacol de la Cámara de Colombia hola Vicky espero que estés muy bien te voy a hacer la pregunta desde el sector privado como representante de la FIC como representante del sector privado ¿encontrás que gracias a la encuesta podemos tener como sector puntos de acción en común para trabajar en el futuro? gracias Sebastián y bueno un saludo a todos me alegra mucho verlos y oírlos sí creo que hay muchos puntos de trabajo en común unos que podemos hacer como la encuesta conjuntamente y otros en los que tenemos que estar alineados pero los voy a ir mezclando creo que es fundamental que como región pues trabajemos en el mismo sentido y un poco con los mismos fundamentos hacia donde queremos ir tema de compartir lecciones aprendidas y proyectos exitosos y las experiencias de las empresas creo que VIME en gran parte es un tema de gestionar el conocimiento y compartirlo y de generar como esas redes de aprendizaje entonces creo que ese es un tema fundamental que podemos trabajar como región obviamente en temas de formación y entrenamiento de las personas de los distintos actores en estándares creo que hay algunos que podemos trabajar juntos o por lo menos como les digo estar alineados e ir hacia los mismos lados en estudios como la encuesta que hicimos claramente y otro tipo de estudios que aporten a la industria seguir en este proceso de transformación bueno ya mencioné la gestión del conocimiento y difusión de la experiencia de las empresas porque yo creo que como industria en general no importa el país en el que estemos tenemos que crecer en conjunto el tema de creación de objetos también creo que es un mercado que se puede fortalecer a nivel regional y que se puede compartir entre distintos países y que tengamos pues como una plataforma donde además muchas empresas nuestras construyen en otros países o a veces hacen alianzas entonces creo que es fundamental estar alineados en esos temas porque si no pues nos vamos a terminar como enloqueciendo todos y no tenemos algunos estándares y elementos comunes fortalecer BIM en las distintas fases a través de procesos de difusión Laura mencionaba que el uso mayoritario es en diseño y creo que es así en todos los países pero un poco esas experiencias que contamos de las empresas también ir mostrando los beneficios en las qué pena que esto está sonando las distintas fases de los proyectos del ciclo de vida de los proyectos otro tema que mencionó Carolina y que nosotros creemos fundamental y que creemos que hay que hacer visible es el tema de indicadores y reportes de resultados la mayoría de las empresas en efecto adoptan BIM tienen como unas percepciones internas o unos indicadores muy propios de cada empresa según lo que le interesa a cada empresa pero creemos que es importante hacer un esfuerzo de tener aunque sea algunas métricas comunes que nos puedan servir para seguirnos comparando porque el esfuerzo de esta encuesta en efecto fue enorme y seguramente no la podremos hacer todos los años o cada dos años y también las empresas a veces se cansan un poquito de responder entonces creo que tener unas métricas comunes que les permitan tanto a las empresas como a nosotros como líderes de la industria poder saber cómo está el mercado y hacia dónde tienen que ir a la vez porque eso se vuelve una medición de cómo estoy y hacia dónde quiero llegar nosotros ahí pues tenemos un primer documento muy preliminar pero pues está a disposición de todos y creo que ese es un tema fundamental que podemos trabajar juntos y se me ocurrió en estos días pensando también como un glosario de equivalencia seguramente a nosotros no sé en los otros países pero internamente en el país nos pasa que según región cada fase constructiva o cada elemento se llama distinto entonces hay que trabajar en unos glosarios nacionales pues porque si yo construyo en Bogotá y me voy a la costa ya me cambió todo el panorama y así mismo entre regiones yo ya mencionaría esas y una que creo que es importante que creo que tal vez como región también podríamos lograr cosas y es que nuestro tejido empresarial hay distintos tipos de empresas hay empresas grandes medianas pequeñas y obviamente eso se permea más en empresas de diseño y ahí creo que hay algunas barreras que han percibido las empresas para acceder a la metodología BIM entonces creo que podemos trabajar también en conjunto en ayudar a alivianar esas barreras en acceso a capacitación en acceso a los softwares en acceso a la información al conocimiento en incentivos eventualmente o mecanismos para que las empresas puedan enfrentar esta transformación y tener como los recursos en amplio quiero decir humanos y demás para abordar este proceso esos serían mis insights al respecto muchas gracias Victoria pusiste sobre la mesa de alguna manera una interesante agenda de trabajo para el futuro una pregunta ahora para José José es de la Cámara de Costa Rica de la construcción vemos viendo los datos de relevamiento tanto tanto el Power BI que he leído con alegría en el chat que causó sensación porque es una forma distinta de presentar la información y mucho más interactiva e incluso más personalizada en la medida que le agarramos la mano a los distintos botones y luego cuando se libere en estos días se publique y reciban el informe en PDF que es mucho más analítico vamos a ver que estamos aún lejos de la panacea supongo que en eso coincidimos José vos desde el sector empresarial ¿cómo crees que tendríamos que seguir impulsando la opción de metodología en pos de mejores resultados? Claro perfecto muchas gracias Sebastián muy buenas tardes a todos bueno comentarios bueno BIM el crecimiento de BIM es la información y poder utilizar esa información de diferentes maneras entonces comentando un poco de lo que Laura nos estaba contando ahora primero observamos que entre más estandarización hay más beneficios de BIM luego vemos que en los resultados de la encuesta el 55% a nivel regional utiliza estándares desarrollados a lo interno de cada empresa entonces ahí podemos observar que hay mucha fragmentación en el sector y que al fin y al cabo la información no se está transfiriendo como debería ser en el ciclo de vida de los proyectos entre mejor se transfiera esa información vamos a tener más productividad no vamos a tener retrabajos a lo interno de los proyectos y más beneficios vamos a tener con el uso de la metodología entonces bueno estos estándares que tal vez utilizan las empresas a lo interno podrían no ser útiles para los demás involucrados en un proyecto entonces como les comentaba para alcanzar un mayor beneficio aumentar la cantidad de usos que se le da a esa información dentro de los modelos es necesario que no exista esta fragmentación entre las etapas del ciclo de vida de los proyectos y que la información que sea desarrollada desde el puro inicio esté bajo esquemas comunes que puedan ser útiles en toda la cadena de valor de los proyectos nosotros como sector privado debemos facilitar ese intercambio de información entre las empresas para que a lo largo del ciclo de vida de los proyectos vayamos obteniendo aún mejores resultados conforme va mejorándose o va pasando la información en el ciclo de vida y que como comentaba Vicky tener métricas que puedan medir esa mejora que estamos desarrollando muchas gracias José volvemos a Victoria volvemos a Colombia pero con una mirada regional como es la que pretendemos en este encuentro Vicky ¿hacia dónde crees vos que debiéramos encaminar la formación BIM en la región? hay muchísima oferta también muchísima demanda pero ¿cuáles serían los 3, 4 tips que vos estás pensando a partir de este encuentro? Gracias Sebastián pues es un tema que desde Camacol y el BIM Forum Colombia hemos pensado mucho en distintos elementos digamos acabamos de pasar por un proceso de hacer el catálogo de cualificaciones del sector y ahí lo que intentamos fue permear el tema de BIM en los distintos niveles operativos del sector entonces ver qué contenidos tiene que tener cada actor y qué información y qué conocimientos debe tener para poder adoptar bien la metodología y que esto sea una transformación a nivel de empresa y de sector ese es uno y asociado a ese creo que hay que pensar en los distintos actores que van a que requieren esta información digamos el tema de capacitar en software creo que Carolina lo mencionaba no es necesariamente la salida y no todo el mundo tiene que tener ese rol tenemos gente en el sector que tiene un conocimiento enorme y valiosísimo que se ha hecho un poco a pulso como decimos en Colombia que ha crecido en el sector y que sabe un montón de gerencia de proyectos pero le falta el pedacito BIM entonces a esas personas tenemos que formarlas con un enfoque más de que entiendan la metodología y que entiendan para ellos en su trabajo cómo opera los docentes universitarios creo que son también un actor fundamental porque nosotros les estamos diciendo todo el tiempo oigan tienen que capacitar en BIM tienen que capacitar en BIM pues ellos nos dicen bueno y a mí quién me forma mis docentes entonces creo que a los docentes si queremos esa transformación y queremos tener los profesionales que requiere el sector hay que capacitar a los docentes y evidentemente a quienes lideran el BIM en las empresas esos son los fundamentales que esos ya tienen que tener un tema de estrategia también como lo mencionaba Carolina y otros conocimientos más técnicos y metodológicos para poder adoptar la metodología obviamente al gobierno también hay que apoyarlo en este proceso desde la experiencia empresarial un poco y que se pueda generar como ese entendimiento tanto entre la academia el gobierno y la industria de en qué está cada uno y qué es posible y qué no es posible implementar y en qué nivel estamos y ir un poco acompasados que creo que es lo que hemos buscado en las políticas en todos los países y es no llegar con un mandato que deje a las empresas una ni cruzada sino algo que vaya de la mano de ellos y que pueda ser viable y progresivo en su adopción el tema de estándares evidentemente pues algo fundamental nosotros hablamos mucho en el BIM Forum en el tema del lenguaje común hemos encontrado como decía José ahora que desde el pasado de los proyectos no había unas definiciones comunes de las etapas de un proyecto de cómo funciona y esto es fundamental yo siempre les digo en todos los foros que tenemos desde el BIM Forum esto es casi como si estuviéramos creando un nuevo país hay que crear un lenguaje para que nos podamos entender porque si no si no tenemos un idioma común no vamos a poder avanzar obviamente los temas de gestión del cambio también y cómo BIM se integra digamos o cómo es la piedra angular de la transformación digital y qué otros pasos hay para que cada empresa pueda decir vale yo estoy acá debería seguir hasta acá según su modelo de negocio porque yo creo que no puede dar líneas de rutas de implementación no puede haber una ruta uniforme para todo el mundo porque cada empresa tiene sus particularidades pero uno sí les puede dar como unos caminos posibles y unos insights que les sirvan para ir avanzando en este tema profundizar en BIM como metodología en efecto y no como software y tuvimos el cierre de un proyecto y nos decían eso y a mí me dio una emoción como decían ya dimensionamos BIM como una metodología y cómo permea y cómo es para cada parte de la empresa y creo que eso es parte de la gestión del cambio que cada uno entienda cómo le sirve a sí mismo y lo que uno usa digamos o necesita pues lo aprende si no, no aprende puede oír el concepto y decir ah sí, chévere pero no lo apropia realmente creo que esas serían mis prioridades en formación que son varias como verán sí, sí pero son todas muy importantes gracias Vicky José empiezan a aparecer no siempre desde gobiernos múltiples protocolos estándares en la encuesta hemos relevado ese dato y bueno hay algunos que usan su estándar y anda a saber qué quiere decir ese estándar desde tu mirada cómo se podría abordar esta cuestión de la estandarización que ya fue mencionado o del uso de protocolos Sí, Sebastián es muy cierto que el internet está repleto de estándares y protocolos de muchas organizaciones e incluso empresas particulares a veces no es posible apegarse a estos protocolos ya que como comentaba anteriormente estos responden a objetivos BIM diferentes cada cada proyecto es diferente y por ello debemos apegarnos o hacer un poco más personalizado los protocolos es importante recordar que existen estándares para flujos de trabajo y también estándares para la información de los modelos entonces por lo que pienso que esto podría abordarse de la siguiente manera como comentaba Vicky primero un glosario de términos regional que permite facilitar esta comunicación y especificar los proyectos BIM a nivel regional y también como comentaba Vicky tener un esqueleto flexible de cada una de las partes del flujo de trabajo necesario para el desarrollo de proyectos BIM esas partes si son muy muy características y están bien establecidas sin embargo digo flexible porque cada proyecto es cambiante los requisitos de información son distintos y dentro de ese esquema flexible se podían adaptar distintos estándares de clasificación de la información de los modelos que es lo más importante por ejemplo el estándar ISO 19.650 nos brinda una luz sobre esto sin embargo creo que debemos aterrizarlo en nuestra región por medio del desarrollo de algunos anexos a ese estándar muchas gracias José Carolina justamente en plan de alcanzar más rápidamente los objetivos de la red que toca en este momento presidir de gobiernos que utilizan BIM teniendo ya relevamiento en la mano ¿en qué podemos aportar nosotros como sector privado al cumplimiento más ágil cumplimiento más efectivo de los objetivos que ustedes se han planteado básicamente ¿en qué podemos ayudar? ¿cuánto rato tengo para responder esto? porque la lista es larga dos minutos y el resto por medio yo creo que a ver desde el desde el sector privado hay mucho que hacer y hay mucho que desde los gobiernos nos gustaría pedirle lo primero es que entender esto como un esfuerzo en conjunto lo dije ya en la respuesta pasada pero creo que creo que quiero profundizar sobre qué entendemos cuando decimos esfuerzo en conjunto es entender que para implementar BIM hay que entender los procesos hay que entender hay que generar estándares etcétera y que eso no puede ser una receta que venga hecha desde el sector privado para el Estado el Estado tiene sus complejidades su proceso su experiencia y eso no va a cambiar desde cero porque viene el BIM y entonces una receta hecha con la mejor de las intenciones en el sector privado entre cuatro paredes por un grupo probablemente no le va a servir al Estado y lo digo porque lo hemos empezado a ver en algunos lugares entonces si es que tiene que ser un esfuerzo en conjunto es decir el Estado tiene que tener si es que el Estado va a impulsar el BIM necesita el apoyo de todos pero necesita tener un rol en eso necesita que alguien le venga con una receta hecha que viene desde afuera porque no le va a servir eso es lo mismo que tampoco el Estado puede hacer cosas para los privados sin preguntarles o sin hacerla en conjunto tampoco y esa receta tiene que hay que aprender de lo que está pasando en otros países de la región y de afuera José mencionaba las ISO eso es una base clave que tiene que ser la base de todo lo que se hace en la región para que no quedemos desconectados pero también hay que entender cómo se adopta y se adapta a los países no sacamos nada con tomar algo de otro país y copiarlo al pie de la letra tenemos que saber reconocer lo que es nuestro el contexto sobre el cual estamos aplicando BIM y también reconocer y dar reconocimiento a lo de otros venimos de una cultura en Latinoamérica que es bastante laxa respecto de de la piratería del plagio etcétera pero creemos que en BIM tenemos que elevar el estándar respecto de eso tenemos que elevar el estándar para el estándar entonces una pedida hacia el sector privado de la región sería eso o sea si vamos a trabajar en conjunto trabajemos en conjunto y adaptemos las cosas y reconozcamos si queremos que desde afuera se reconozca el valor de lo que está haciendo Latinoamérica en BIM tenemos que ser capaces también de reconocer entre nosotros dar crédito entre nosotros de lo otro y no tomar cosas ajenas y copiarlas textual porque no van a servir solo por el afán de poner como la estrellita o el nombre de uno sobre eso y ahí esperamos que lo que estamos haciendo en conjunto en la red en estrategia en estándares comunes en indicadores pueda servir como base para todos estos avances pueda servir para la industria para los privados y para los públicos y para la academia pero siempre reconociendo las diferencias y reconociendo los valores y las virtudes de cada uno de los trabajos y de los documentos y de las acciones que ya existen muchas gracias por las palabras y por la brevedad caro para cumplir con el tiempo excelente Claudia ya cerrando en tu rol también de responsable del banco en este proyecto me gustaría preguntarte cómo fue la experiencia de relevamiento que aprendió organizacionalmente hablando el área de innovación del BID y hacia dónde crees que se podrán orientar los esfuerzos de adopción de BIM en la región a partir de toda esta información que tenemos hoy gracias Sebastián mira nosotros como división dentro del banco tenemos mucha experiencia muchos años trabajando en encuestas sobre todo de innovación en la región y yo creo que una diferencia con respecto a lo que hemos visto en esta encuesta es lo que veíamos al principio de las encuestas de innovación en los países que ahora están más avanzados y es que había mucho desconocimiento cuando te ibas a preguntar a las empresas sobre algo había mucho desconocimiento sobre algunos de los conceptos y poca reflexión un poquito lo que decía Carolina que todo el mundo tiende a ser optimista sobre todo la primera vez que te preguntan pero lo que hemos visto a lo largo de los años en las encuestas de innovación es que con el tiempo ese optimismo tiende a bajar o sea cuando las empresas empiezan a conocer un poquito más de lo que le estás hablando tienden a ser un poquito más autocríticas un poquito más reflexivas y los resultados se van ajustando entonces nosotros cuando hay un país que arranca por ejemplo con un esfuerzo de encuestas de innovación le decimos mira está bueno arrancar con el esfuerzo pero créete los datos de verdad a la tercera a la segunda a la tercera a partir de ahí te los empiezas a creer entonces un primer mensaje es que hay que seguir haciendo esos esfuerzos de levantamiento de información que a medida que el mercado va madurando los resultados van a ser más y más consistentes entonces más bien yo creo que lo que hay que hacer es meterle más esfuerzo y por lo menos intentar repetir un par de veces más el esfuerzo de levantamiento de data ya sea regional o ya sea de manera articulada entre países creo que va a ser muy útil y tú me preguntabas que viene ahora bueno nosotros seguimos trabajando en el apoyo al desarrollo de BIM en la región han salido varios ejemplos durante las presentaciones que se han ido haciendo trabajamos a nivel de países apoyando digamos el despliegue de políticas públicas de promoción de BIM trabajamos a nivel regional porque en parte estamos apoyando el trabajo que se está haciendo desde la red que ha presentado Carolina y también estamos trabajando a nivel de proyectos específicos en el banco poniendo un poquito el énfasis en generar capacidades en contrapartes específicas en sectores específicos cuando el BID financia algún proyecto de inversión pública entonces hacia adelante que vemos que está pendiente uno lo mencionó lo mencioné yo un poco lo mencionó Carolina también hay un tema de medir bien el retorno de la inversión y estamos haciendo un esfuerzo en conjunto con la red por poder mejorar la manera en la que medimos el desempeño del uso de BIM en los proyectos y esto es parte de lo que te decía de hacer el caso con los ministros de Hacienda cuanto mejor podamos medir esto más fuerte el caso que vamos a poder hacer entonces ahí hay un trabajo que hacer muy importante y también estamos poniendo el foco en el banco ahora en un par de aplicaciones o de impactos de BIM uno que tiene que ver con transparencia y todos sabemos que en un mundo en el que un mundo en el que trabajamos cada vez más complejo y donde donde la corrupción en algunas instancias está haciendo estragos es muy importante también demostrar cómo esta herramienta contribuye a la mejora de transparencia en las transacciones y en los proyectos públicos y en este sentido el poner números a ese impacto en la transparencia de nuevo hay que ponerle números a todos eso pensamos que puede ser un aporte y estamos trabajando en ello en un estudio específico que está haciendo el banco y también estamos trabajando en documentar y en poder respaldar mejor con datos el impacto de BIM en la sostenibilidad ambiental entonces la línea de digamos de Green BIM va a ser un trabajo que vamos a estar también enfatizando aquí al futuro ojalá juntos Muchísimas gracias Claudia la verdad líneas muy interesantes para para llevar adelante entre el banco con la federación Cuenten con Nosotros como como ha sucedido en los últimos años de trabajo en común llega al final el conversatorio la idea de este espacio era poder escuchar diversas voces hablando latinoamericanamente es decir si bien cada uno de nosotros pertenece a una cámara pertenece a un país donde está esa cámara hemos intentado dar nuestras opiniones basándonos en evidencia a partir de la experiencia de trabajo como federación no solamente como cámara local hay varios puntos en común en las exposiciones que escuchamos fundamentalmente como grupo de BIM Fórmula TAM estamos convencidos de trabajar en instabilización en certificación en formación de saberes de un modo que aquel que se forme en Argentina por poner el caso donde yo resido sea reconocido por también en la Cámara de Colombia o la Cámara de Chile o la Cámara de Costa Rica o de México de poder trabajar mucho más mancomunadamente haciendo honor quizás a la dimensión de colaboración que tiene Building Information Modeling les agradezco a Claudia Victoria Carolina y José por habernos acompañado en este conversatorio y le devuelvo la palabra a Paulín ya para el cierre Muchísimas gracias Sebastián gracias nuevamente a todos los participantes de este evento ya lo damos por terminado realmente esperamos que lo hayan disfrutado un último recordatorio que los resultados dinámicos que sean español inglés y portugués ya están disponibles en la página de la FIC y pronto les llegará un link a su correo electrónico para que puedan descargar el segundo informe analítico que se mencionó durante el evento así que muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos hoy y ya les deseamos muy felices fiestas hasta luego muchas gracias a todos hasta luego gracias